Es un día muy curioso para las efemérides, porque hoy un grupo invadió Estados Unidos. La batalla de Columbus, 9 de marzo de 1916. Pancho Villa organiza la primera y única invasión de México a Estados Unidos. Las tropas villistas se lanzaron contra un destacamento militar y luego de ocho horas de combate, fueron rechazadas en lo que se dio a conocer como la batalla de Columbus. 80 caballos, 30 mulas y 300 fusiles fueron capturados. Incendiaron un hotel, mataron a ocho militares estadounidenses y diez civiles. En respuesta, Estados Unidos envió el 14 de marzo la expedición punitiva de John Pershing, casi cinco mil soldados que fueron aumentando hasta completar la cifra de diez mil. George Patton, líderes militares de gran importancia, fueron parte de la expedición. Eisenhower estuvo. Que tomaron parte después en la segunda contienda mundial. Y sobre todo, claro, Pershing, que encabezaría las fuerzas de Estados Unidos en Europa. Al parecer es la razón de que ellos, por eso se salen, porque ya venía el encontronazo en Europa. ¿Eso ayudó al país? Sí. Bueno, y no lo encontraban. Y estaban gastando mucho dinero. Mucho dinero y empezaron a entrar en combates con el ejército carrancista, que estaba mucho mejor equipado. Pues eso provocó un gran revuelo. Y por fortuna, ahí quedó. No tuvo mayores consecuencias cuando ha habido pretextos más baladís. Por ejemplo, la guerra de los pasteles. Y otras intervenciones de Estados Unidos, que porque no saludaron una bandera, que pretextos no les faltaban. El álamo, que se convirtió en un mito que fue creciendo, creciendo. Sí, pero ahí se fue victoria mexicana con todas las de la ley. Bueno, ahí fue una venta con que Santana se refaccionó un tanto, porque fueron unos buenos millones que pagaron por la mesilla. Él la legaba. Bueno, no lo hubieran quitado de todas formas. ¿Quién sabe? No es seguro. Y luego un conflicto de aguas que perduró durante mucho tiempo. La salinidad del río Colorado, que llegaba a los campos de cultivo de Baja California y Sonora ya muy salada, porque era sobreutilizada por los estadounidenses, que tenían el, digamos, el 90% del río. Pues estaba en territorio de Estados Unidos, está. Y simplemente se redujo la salinidad. Y actualmente un tratado comercial y un pretendido muro, que por cierto, va a ser visitado por el presidente gringo, ¿no? Para supervisar. Y el derecho de que los niños que hicieron su carrera en Estados Unidos tengan la oportunidad de coronar sus esfuerzos. Todos esos conflictos, todos esos son conflictos muy delicados. Aparte, claro, el más grave, yo creo, fue la intervención de Lane Wilson. Claro, directamente organizando un golpe de Estado en la Ciudad de México en contra del presidente Madero. A pesar de que otros países mostraron su adhesión, sobre todo el de Márquez Sterling. El embajador de Cuba, Márquez Sterling, que ahí tiene su calle precisamente en homenaje a esa intervención en favor de la vida de Madero, porque él sabía que lo iban a matar. Y eso, el no haber evitado la muerte de Madero, fue incluso reprochado por el propio pueblo estadounidense y el gobierno estadounidense que sucedió, que fue el de Woodrow Wilson. Que lo cesan totalmente a Henry Lane Wilson, lo cesan totalmente a sus labores diplomáticas. Hasta como cinco años después lo volvieron a tomar, pero un castigo fuerte en contra de él por haber atacado a un gobierno democrático. Aunque fue en defensa de los intereses norteamericanos, pero fue un gobierno electo democráticamente como el de Madero, y entonces fue reprochado todo esto por el propio gobierno norteamericano. Eso es muy importante, yo creo que se sepa. Gringas, sí, gringos gojón. Fue una especie de detalle simpático, ¿no?, de admiración por las güeras que abundaban en sus excursiones al país para admirar las bellezas naturales y que poco a poco se ha ido perdiendo. No, eran los programas de intercambio estudiantil. Venían en verano a la universidad a tomar cursos de distintos tipos, pero venían por miles. Sí. Es que había cursos de verano en intercambio. Entonces, se iban algunos estudiantes mexicanos a universidades norteamericanas y venían, pero no solo a la UNAM, sino a muchas universidades particulares que fortalecían esos lazos y que finalmente hicieron acuerdos para la validez de los estudios de una universidad mexicana paralelamente con una norteamericana. Y hay muchas de esas escuelas. Y lo único que queda de remanente es, pues, lástima, Spring Breakers. Que por fortuna también no han suspendido definitivamente. Y no por ellos, porque saben qué, aquí gozan de una libertad, de una amplitud de acción que no tienen ni de chiste en su patria. Los preocupados son sus papás, sus familiares. Así es, ellos, los estadounidenses, tienen edad suficiente para ir a la guerra, a Bagdad, a Afganistán, pero no tienen edad suficiente para comprar alcohol en una tienda, en cualquiera. Necesitan tener más de 21 años. Gracias. Gracias.